¿Están nervios? Osnen, ¿quién es la parada? Niñas, como dijo el enceno, el público ha votado. La finalista, en primer lugar de la preferencia de la audiencia, obtuvo casi medio millón de votos más que la que quedó en ese punto lugar. Así que, la ganadora y la nueva reina de nuestra belleza latina 2011 es... ¡Las TACA OVIVAS! ¡Las TACA! ... todo lo que decíamos, es nuestra madre de España, es nuestro nuevo reina Nuestra belleza latina 2011. Felicidades de Almería y también, primero que al difícil que había… ¡E la patrulla es nuestra posterior! Con fin de la conocida casi que producen Nuestra belleza latina 2011 desde este momento en el que ha sido coronado por ustedes nuestro público y han coronado por su voto felicito felicito corazón señores ser representantes que la tienen caminando la patria por primera vez nuestra reina nuestra belleza latina Nassacha Bolívar Nassacha Bolívar ha sido meses meses de algo y ahora se ve coronado felicidades ha sido sido una temporada maravillosa se ha ganado 250 mil dólares muchas gracias a nuestro curado a los profesores a nuestros cuantos minodores que siguen trayendo y apoyando la belleza y el talento de las maravillosas y por supuesto a todas las personas que han hecho posible y esta temporada de nuestra belleza latina ha sido un éxito así que ustedes también en casa sobre todo ustedes que ya tienen a una nueva reina que ustedes han elegido así que vamos a esta quinta temporada con nuestro sueño hecho realidad que ya tienen que ya tienen que ya tienen que ya tienen ¡Gracias!